Te bendiga, aquí nuevamente tu hermano Alexander con otro corto mensaje de exhortación a tu vida. En el día de hoy estaré hablando sobre la prosperidad del impío y el cristiano. En el Salmo 73 del 2 al 12 dice En cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, por poco se desvalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congoja por su muerte, pues su bigol está entero, no pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con crece los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas por ellos. Y dicen, ¿Cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, estos impíos sin ser turbados del mundo alcanzaron riquezas. Los impíos no se preocupan de la muerte, porque ni siquiera piensan en ella, más bien parece que se rebosan de salud. Su vigor está entero, dice el salmista. Tampoco tienen que sufrir, trabajando porque con su habilidad para hacer el mal, consiguen todo lo que desean. En ese sentido no son azotados con desvelo, como aquellos que se ganan la vida honradamente. Como consecuencia, los impíos, al verse rodeados de fortuna, de paz, de buena salud, se ciñen la corona de la soberbia, o se tornan arrogantes, y en esas condiciones dan rienda suelta a la violencia. El impío puede tener todo lo que quiera en este mundo, pero eso será lo único que tendrán, porque en lo que respecta a Dios, el impío está en un deslizadero hacia su propia condenación. En algún momento se desvanecerá todo su esplendor, y todo terminará en un asolamiento. Así hallarán destrucción y serán consumidos de terror. Al mirar el fin de la prosperidad de los impíos, el salmista se reprocha a sí mismo por haber envidiado la prosperidad de los impíos. Dice que le dolió profundamente haber pensado así, un dolor que hasta le produjo punzada en su corazón. Se vio a sí mismo como una persona torpe, como alguien que no entiende, casi como una bestia delante de Dios. Así es, decía la prosperidad del impío. La prosperidad del impío es pasajera. En algún momento, en el momento menos pensado, el esplendor del impío se convertirá en un tormento eterno. Ahora voy a hablar sobre el cristiano. Si alguna vez te has sentido frustrado porque otras personas prosperan gracias a medios ilegales, mientras que tú te esfuerzas por hacer lo correcto y parece que no tiene éxito, entonces es hora de cambiar de actitud. Es común desalentarnos cuando el hacer el bien parece ser inservible en comparación al mal. La facilidad con la que se obtienen las cosas por medio fraudulento es un gran atractivo cuando estamos pasando por algún momento de necesidad. No obstante, no es justificación para caer en lo malo. Una pregunta. No voy a generalizar, pero muchos de nosotros hemos pasado por momentos dificultosos y por eso hago esta pregunta. ¿Por qué anhelamos el triunfo de los que hacen el mal? Recuerde lo que dije anteriormente. El impío puede tener todo lo que quiera en este mundo, pero eso será lo único que ellos van a obtener y de ahí pasarán a una vida de condenación eterna a menos que se arrepientan de sus pecados. Por último, y esto es a los que practican la verdad. Dios no nos crió para vivir en la tierra eternamente. Nuestro verdadero hogar está en el lugar que Él nos tiene preparado. Allí no podemos llevarnos las cosas que acumulemos aquí en la tierra. Entonces, ¿para qué anhelarlas? No olvides compartir este video para que sea de edificación y bendición a muchas personas. Y recuerda, piensa, medita y ora a tu padre. Que esté en los cielos. Dios te bendiga.